Música Si comparas un manojo de claveles Con las flores de otras tierras tu verás Que el olor de los claveles españoles No lo pueden otras flores igualar Si comparas un alegre paso doble Con los mambos boogie boogie y el danzón Verás que entre todos ellos Lo que vale lo español Cántame un paso doble español Que al oírlo se borra Mis penas Cántame un paso doble español Pa' que hierva la sangre en mis venas Si tuviera vida mía Tú cante como me suena Cántame un paso doble español Música Si comparas los claveles que te ofrezco Con las rosas de mi boca Tú verás Que si rojo es el color de mis claveles Aún más rojos son mis labios al besar Si te asombra de mis flores el perfume Y te asombra de mis labios al besar Y te asombra de mi boca Será que en el mundo entero Lo que vale lo español Cántame un paso doble español Y al oírlo se borra Y al oírlo se borra Mis penas Cántame un paso doble español Pa' que hierva la sangre en mis venas Si tuviera vida mía Tú cante como me suena Cántame un paso doble español Cántame un paso doble español